Soy Winona Wislo, retransmitiendo en directo sobre la fosa de las Marianas. En este preciso instante, el profesor Nahual va a activar la cuenta atrás del experimento más importante del siglo, el experimento Gaia. Fase final activada. Tengo que parar esto. ¡Evacual la plataforma! He herido a Gaia. Lo que vino después del cataclismo fue peor. La humanidad volvió a guiarse por la ley del más fuerte. Solamente la corporación estaba realmente preparada. Esto es un hito histórico, una auténtica revolución. ¿Te gustaría salir al exterior? Pero Hiroku, eso es imposible. Todos sabemos que el exterior es peligroso e insalubre. Es aquí al lado. ¿Tienes acceso? He venido muchas veces a recoger cosas. Gaia es la tierra. Ponga ahí, todo recto se llega a... ¿Quién usted ve y jugó? Parece que ahora sí. Oliver, ¿dónde está el amato? Los sospechosos circulan por Liberty Dirección. No obten un aeroboto robado. Cállate, me quedo con las botas. ¡Déjale, Paz, salvaje! ¡Déjale! Que la princesa es un genio. ¡Agnitos ecologistas de Pacotilla! ¡Hay que capturarnos! Hiroku tiene datos de la máquina. Ignoramos su localización, señor. Este es nuestro hogar, en esta isla a la que llamamos Tenerife. Por el mar llegará, el que salve el planeta, portando su símbolo. Me acuerdo. Tranquila, tranquila. Este tritón es duro de pelar. Esto es increíble. Hay dos misiles en el radar. Quedan menos de 12 horas para que se colapse la capa de ozono. La verdad es que es una misión suicida. Lo que realmente sería suicida es no hacer nada. La verdad es que es una misión suicida.